Consigue una cintura de avispa en 30 días. Para cervellas hay que ver estrellas, famoso refrán. Sabes que la dieta es el ingrediente clave a la hora de conseguir una cintura de avispa. Debemos tener claro que, si se consigue una cintura de avispa en 30 días, es porque sabes combinar correctamente la alimentación con una rutina adecuada de ejercicios. Lo ideal es hacerlo con el seguimiento de un especialista, que sepa reducir el volumen correcto con un régimen gradual de pérdida de peso, a pesar de que en ocasiones deseamos acelerar el ritmo por algún evento en particular, para estos casos te ofrecemos unos datos para conseguir esa cintura de avispa que tanto anhelamos. Consigue una cintura de avispa en 30 días entrenar la mente, luego el cuerpo. Siempre que deseamos hacer un cambio en nuestra vida, tenemos que preparar nuestra mente, es muy importante que estés muy motivada y tengas la disciplina necesaria. Ejercitarte diariamente. Camino corre, por lo menos una hora diaria. Estos ejercicios ayudarán a que tu metabolismo se acelere y empieces a perder grasa, ya que cuando se habla de bajar tallas, el cardio es lo mejor para este objetivo. Y la razón es que cuando se habla de una actividad de baja intensidad, pero de larga duración, tu cuerpo necesita más oxígeno por ello quemarás más grasa. Te daremos una rutina de ejercicios para los glúteos, piernas y abdomen, ya que estas son unas de las zonas que preocupan a nuestro público femenino. Este tipo de entrenamiento lo denominamos GAP. Esta rutina está hecha para realizarla de dos a tres veces por semana. Si eres constante lograrás los objetivos planteados. La forma de realizar esta rutina de ejercicios es muy fácil, cada ejercicio tendrá una duración de 30 segundos a un ritmo moderado, entre 15 a 20 repeticiones, tendrás un lapso de descanso de unos 15 segundos para pasar al siguiente ejercicio. Este entrenamiento se compone de nueve ejercicios para glúteos, piernas y abdomen. Elevación lateral de la pierna derecha. Elevación lateral de la pierna izquierda. Elevación de pierna izquierda estirada a 90 grados. Elevación de pierna derecha estirada a 90 grados. Giro de cintura sentado. Elevación lateral interior derecha. Elevación lateral interior izquierda. Cruces de piernas boca abajo. Cruces de piernas boca arriba. Tocar tobillos con las piernas levantadas. Sentadillas tipo sumo. Tabla. Repetir todo dos veces esperamos que con estos ejercicios logres moldear tu figura de una manera sencilla y efectiva. Importante, seleccionar un deporte de tus gustos personales, porque esto influirá en tu motivación y en la constancia que tengas al realizar los ejercicios. Aparte de correr o caminar, puedes incluir el ciclismo o la natación. Hidrátate constantemente. Como el objetivo es alcanzar una cintura de avispa en 30 días, alarga el tiempo de tu rutina deportiva, pero eso sí dentro de los límites saludables. Como antes mencionamos que la alimentación es clave, te daremos unos tips de cómo deberías comer para perder peso. Un ingrediente en una comida. Consiste que cada plato, esté compuesto de un solo ingrediente, preferiblemente huevos ecológicos o verduras. Su cocción puede variar bien sea sofrito o la plancha o hervido. Si eliges pescado el perfecto es el azul, esto se debe a que tiene que llevar una cocción casi cruda. Contamos con una variedad de recetas ya que este tipo de alimentación está muy de moda, en especial en Japón. Sin azúcar. La glucosa aporta un sabor a la comida, a pesar de que el azúcar no tiene ningún valor alimenticio fomenta el almacenamiento de las grasas porque contiene muchas calorías. Sabemos que es un elemento difícil de eliminar, porque está presente en nuestro organismo, colocando más lento nuestro metabolismo. Adiós carnes rojas, hola carnes magras. Las carnes rojas poseen muchas calorías por su exceso de grasa, por ello es imposible quemar las que necesitamos para tener la cintura de avispa en poco tiempo. Durante unos días, deberías olvidarte de las carnes rojas y elegir la verdura ecológica y el pescado con cocción baja. Diferencias entre grasas. No todas las grasas son malas, por el contrario, hay algunas que logran llevarte a la meta y conseguir tu cintura de avispa. Te mencionaremos las grasas malas. Grasas de animales, especialmente la de la carne roja. Grasas saturadas. Alimentos transgénicos. Por otra parte, te indicaremos dónde encontramos la grasa buena, y esto es en los productos hortofrutícolas que proceden de cultivos orgánicos y extensivos. Estas grasas también las conseguimos en productos elaborados, tales como el aceite de oliva. Usa la creatividad. Busca el sabor. Como vamos a ingerir pocas cantidades no podemos renunciar al placer de comer. Si renunciamos a este placer será una de las razones por las cuales disminuirá nuestra motivación de un modo irreparable. Aparte del aceite de coco, existen otros condimentos como la canela o el picante que alegran nuestro paladar y de esta manera logramos deleitarnos con la comida como lo hacíamos antes. Come más veces al día y respétala ahora. Esto es importante para la buena alimentación. Si no ingieres estas 5 comidas, lo que harás es que guardarás las grasas como medidas de prevención, en caso de que no vuelvas a ingerir comida durante un periodo largo. A diferencia, si logramos habituar a que nuestro aparato digestivo reciba alimentos constantemente, empezará el proceso de digestión mucho antes y eliminará los elementos que no necesita tu organismo. Esto se debe a que pronto recibirá una carga de energía nuevamente. Aunque sabemos que lo que quieres lograr no es fácil, con estas pautas antes recomendadas, lograrás tu objetivo. Será bastante sencillo y obtendrás tu cintura en de 30 días. ¿Puedes lograrlo? Si tienes algún interrogante sobre este video, por favor déjalo en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides de suscribirte en el canal y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.